Como decía Jairo Trelles, jugador de la América de Cali, cuando cantaba en la Sorbona, que claramente decía, yo vivo enamorado sin remedio de las mujeres que en el televisor todas las tardes nos venden ilusión. Bueno, y como todo el poder que han enfocado dentro de la discusión está enmarcado en la capacidad de seducción femenina, lo cual tergiversa el posicionamiento de igualdad porque implica un doble poder, a mí me parece que es una reconfirmación de otra estafa machista, pero llamada feminismo. Sin embargo, pese a mi crítica hacia que habría otra forma de posicionarse culturalmente en determinada discusión, se les cayó media biblioteca porque, bueno, sería amplio explicarlo, pero en fin.